Partido importante para el Castilla, el de este fin de semana, se mide al Marino de Luanco con la intención de seguir siendo líder y superar su derrota ante el Oviedo. Sí, la verdad es que ha sido una semana difícil, entre comillas, porque después de tantos partidos sin perder una derrota te sientas fuerte, pero bueno, tenemos que tener la cabeza bien harta y allí a Asturias por los tres puntos. Un choque para el que los jugadores están muy concienciados. Saben que no será nada fácil, ni por el rival, ni por las dimensiones del campo que no favorecen el juego del equipo. Es un campo pequeño y una salida difícil y sobre todo tenemos que concienciarnos de tener una buena actitud como colectivo y a partir de ahí, como digo, fijarnos en partidos anteriores. Sí, es un equipo de esos equipos de esta liga que te engañan, porque lo miras en la clasificación y dices, uff, pero bueno, tenemos que mirar la clasificación, tenemos que ir allí a por los tres puntos y venirnos con la victoria. Las referencias las tienen de partidos anteriores. Sí, van a ser partidos así, como Corucho, como el Celta. Van a ser partidos difíciles en un campo contrario, donde nos van a apretar mucho y ahí es donde tenemos que vernos nosotros con esa actitud que nos caracteriza. Para este choque, Alberto Toril cuenta con la baja de Jorge Casado, sancionado, que además sufre un esguince de tobillo esta semana. Su ausencia podría ser cubierta por José Antonio Ríos, que así debutaría en partido oficial. Por contra, Lucas Vázquez ya cumplió castigo y podría volver a la convocatoria. Este domingo a las cinco de la tarde en el campo de Miramar y en directo en Real Madrid Televisión, Marino de Luanco, Real Madrid Castilla.